De Emilia Pardo Bazán, hoy hemos seleccionado 15 cuentos. A ser tantos, no vamos a enumerarlos, pero puedes verlo en la descripción del vídeo. Doña Emilia desarrolló sus teorías literarias con respecto al movimiento literario más destacado en España, el realismo. El realismo comparte con el naturalismo la supuesta objetividad del narrador, pero no hace tanto hincapié en el determinismo. Ahora vamos a dar comienzo a esta colección de 15 cuentos, que espero que te gusten. El voto de Rosiña Si hay luchas electorales reñidas y encarnizadas, ninguna como la que presenció en el memorable año aquel, el distrito de Palizaz, no se busque en ningún mapa. Digo que la presenció y digo mal porque, en efecto, la representó a lo vivo y aún con mayor exactitud la padeció, sangró de ella por todas las venas. Cuando obtuvo la victoria el candidato ministerial, hecho trizas quedó el distrito. Se pierde la cuenta de los atropellos, desafueros, barrabasadas, iniquidades y trapisondas, que costó sacar al joven Sixto Dávila, protegido a capa y espada por el ministro, pero combatido a degüello por el señor don Francisco Javier, conspicuo personaje de la anterior situación. Sixto Dávila, muchacho simpático y ambiciosillo, había aceptado aquel distrito de batalla, entre varias razones de peso, porque no le daban otro. Y contanto con su actividad ahí, de nuevo, impulsado por las brisas favorables que siempre soplan en la juventud, ya se sabe que no es amiga de viejos la señora Fortuna. Se propuso trabajar la elección, estar en todo y no perder, ripio. A caballo desde las cinco de la mañana hasta las altas horas de la noche, ayunando, al traspaso o comiendo lo que saltaba, descabezando una siesta cuando podía, afrentando con su intacto capital de salud y vigor los reumatismos y la apoltronada pachorra de su contrincante, Sixto incubó su acta hasta sacar la descascarón, vivita y en regular estado de limpieza. No fueron únicamente energías físicas las que derrochó el mozo candidato. También hizo despilfarros oportunos de frases amables, persuasivas y discretas. Con un instinto y una habilidad que presagiaba brillante por venir, Sixto Dávila supo decir a cada cual lo que más podía gustarle y se captó amigos gastando esa moneda que el aire acuña, la palabra. Aunque la gente de palizas es suspicaz y ladina, no se deja engatusar fácilmente. La labia de Sixto dio frutos, especialmente al dirigirse a una mitad del género humano que no entiende de política y obedece a las impresiones del corazón. Sabía el candidato ministerial presentar a los electores las doradas perspectivas y los horizontes risueños del favor y la influencia, pero se excedía a sí mismo alabrar a las mujeres, halagando su amor propio. ¿A quién opina que Sixto, al desplegar tales recursos, no hacía sino practicar una asignatura que tenía muy cursada y es posible que así fuese? Lo cual en nada mengua el mérito del muchacho. Como suele suceder a los grandes actores, que hasta sin querer están en escena, Sixto, durante su torne electoral, solía gastar pólvora en salvas, regalando miel solo por regalar, sin miras interesadas y egoístas. Así, verbigracia con Rosiña, Rosiña la tejedora. Era Rosiña, una pobre huérfana, no pudiendo cultivar la tierra por falta de hombres en su casa y, reducida a sacar a pasta de una vaca por las lindes, se ganaba la vida en un telar primitivo y rudo, tejiendo el lino que ella misma atascaba y hasta hilaba pacientemente a la luz del candil en invierno. ¿Qué necesitaba Rosiña para subsistir? Un mendruco de borona, un pote de coles, una manzana verde, una sardina salada, una taza de leche presa. Dios, que viste a los lirios del campo más holgazanes que Rosiña, pues nos consta que no hilan ni dejen, había adornado a la humilde Tecelana con una primavera en las mejillas y un apretado haz de rayos de sol en la trenza doble que colgaba hasta sus caderas, y al pasar Sixto por delante de la choza y oír el run-run del telar activo y divisar a la laboriosa muchacha, aunque sabía perfectamente que no tenía padre, hermano ni novio que pudiese botarle, se detuvo. Se bajó del jaco, pidió agua de la ferrada o leche de la vaquilla, bebió, alabó, agradeció y sostuvo con Rosiña una práctica que sólo podía narrar la rama del cerezo que sombrea el arroyo más cercano. Ocurrió este pequeño episodio dos días antes de que cierto formidable cacique, al servicio y devoción del señor de Magna Freva, se deshidiese desesperado ya a juzgar el todo por el todo a fin de salvar la elección comprometidísima a los dedos de perderse irremisiblemente. Lo apurado del caso le sugería un supremo recurso, que el desalmado vacilaba a emplear, porque hay remedios heroicos que pueden ser funestos, sobre todo cuando no se administran desde las alturas del poder. Más que el inminente triunfo de Sixto, tentó al cacique la fija confianza del joven candidato. No quiero ser clunero antipático, diputado impuesto, sino popular y querido, decía Sixto, gozándose en aparecer donde menos se contaba con él, en sorprender a sus partidarios con iniciativas propias. Esto decidió al enemigo. El golpe se tramó en una tabernucha, cuyo dueño era de los contrarios de Sixto. La caverna se alzaba al borde de la carretera, no lejos de la choza de Rosiña. Se habían reunido allí los más ternes, los capaces de hacer una hombrada, dejándose encausar después, seguros de que, mano provida y que alcanzaba muy lejos, les había de mullir colchón para que no les doliese el porrazo. Uno de los conspiradores, conocido por varias siniestras fechorías, era radical. Quería dejar seco a Sixto. Otro proponía un secuestro, pero el cacique, prudente y cauto, emitió distinto parecer. Nada de navajazos, nada de armas de fuego, que hacen ruido y alarman, nada de escopetas, ni siquiera de garrotes. Aquí lo que interesa es que se inutilice para la elección, vamos, para estos días, que no pueda menearse, porque, si sigue meneándose y apretando, nos revienta. Tú, gallo, ordenó al primero, me vas a traer hoy un carreto de arena fina del mar, que así como así, te hace falta para echar a la heredad del trigo. Tú, mandó al dueño de la taberna, le dices a la mujer que amaña unos sacos de lienzo bien hechitos y larguitos y fuertes. Él, ha de pasar por aquí mañana al anochecer, para ir a Doaz, a casa del cura, y cuidado muchos golpes en la espalda, pero a modo, a modo, como quien no hace daño. La mañana que siguió al conciliábulo, Rosiña fue llamada por la tabernera para que suministrase el lienzo y cortase y cogiese y rellenase los sacos. Nadie desconfiaba de la rapaza, a quien la tabernera además encargó el mayor sigilio. Son para hacerle unos cariños a un galopín mujer. Por alusiones e indiscreciones, Rosiña divinó quién sería el acariciado, y temblando lo mismo que una barra verde empezó su faena. La mano no acertaba a manejar la aguja. Los ojos se le nublaban. Demasiado sabía ella los cariños con los sacos de arena que se hacen. El que lo recibe no dura mucho, no. Al pronto sólo advierte gran postración, profundo decaimiento. Queda molido, rendido, deseoso únicamente de extenderse en la cama, pero sin dolor alguno, sin enfermedad. Y pasan los días y no recobra el apetito y palidece y arroja sangre por la boca hasta que al fin... Y Rosiña veía señorito guapo y llamó y palabreo tierno que le había pedido agua de la cerrada, tendido entre cuatro cirios, menos amarillos que su rostro. Al anochecer, como Sixto, al galope de su caballo se aproxima a la taberna, el jaco pegó un respingo y el jinete vio surgir de pronto una mujer que se agarró a la brida con fuerza. Reconoció a Rosiña, la tejedora, y sus primeras frases fueron alegres galanterías, pero la moza, balbuciente de terror, pidió atención, refirió la historia. Sixto, después de vacilar un instante, echó pie a tierra y con el caballo del diestro, emparejando con Rosiña, guiado por ella, callados los dos, tomó a campo a través en busca de un sendero oculto por los árboles para volver a trasera tarde y seguir adelante una temeridad insensata. Su vida peligraba y con horrible peligro. No tenga miedo, señorito, que en mi casa no le buscan, advirtió la moza al disponerse a dar a comodo en el establo de su vaca a la montura del candidato. En efecto, nadie le buscó allí. A la mañana la guardia civil, avisada por Rosiña, le recogió y escoltó hasta dejarla a salvo. Y Sixto Dávila venció en toda línea, pero no sospechaba nadie en la gobernación ni en los pasillos del congreso que el triunfo se debió al voto de Rosiña, la tejedora. Fin. Nieto del Cid. Cuento de Emilia Pardo Bazán El anciano cura del santuario de San Clemente de Boán cenaba sosegadamente sentado en la mesa, en un rincón de su ancha cocina. La luz de triple mechero del velón señalaba las acentuadas líneas del rostro del párroco, las espesas cejas canas, el cráneo tonsurado pero revestido aún de blancos mechones, la piel roja sanguínea que en robustos dobleces reposaba el alzacuello. Ocupaba el cura la cabecera de la mesa en el centro su sobrino guapo mozo de veintidós años despachaba con buen apetito la ración y al extremo el criado de la abranza arremangada hasta el codo la burda camisa de estopa hundía la cuchara de palo en un enorme tazón de caldo humeante y lo trasegaba silenciosamente al estómago. Servía a todos una moza aldeana que aprovechando la ocasión de meter también la cuchara ya que no en los platos en las conversaciones. El servicio se lo permitía pues no pecaba de complicado reduciéndose a colocar ante los comensales un bollete de pan gigantesco a sacar de la alacena vino y loza a empujar descuidadamente sobre el mantel el tarterón de barro colmado de patatas con un to. Señorito Javier preguntó en una de estas maniobras ¿qué oyó de la gavilla que anda por ahí? ¿de la gavilla chica? Aguárdate contestó el mancebo alzando su cara animada y morena que oí yo de la gavilla no pues algo me contaron en la feria sí me contaron dice que al señor Abad de Lubrego le robaron barbaridad de cuartos cien onzas estuvieron esperando a que vendiese el centeno de la tuya y los bueyes en la feria del quince y a la que te cojo no se defendió y no sabe que es un señor viejecito aún para más aquellos días estaba encamado con dolor de huesos el párroco que hasta entonces había guardado silencio levantó de pronto los ojos que bajo sus cejas nevadas resplandecieron como cuenta de azabache y exclamó que defenderse ni que en toda su vida supo Lubrego por donde se agarrara una escopeta es viejo va lo que es por viejo sesenta y cinco años cumplo yo para Pentecostés y sesenta y seis hará él en Corpus lo sé de buena tinta me lo dijo él mismo de modo que la edad lo que es a mí no me ha quitado la puntería alabado sea Dios vaya y si no que lo digan las perdiste de ayer eh me remendó usted la última y la liebre de hoy eh rapaz y el raposo del domingo intervino el criado apartando los cicos de los vapores del caldo cuando el señor abad lo trajo arrastrando por una soga así y se apretaba el gaznate gañía de Dios oh 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 allí está el maldito murmuró el cura señalándose a la puerta donde se extendía clavada por las cuatro extremidades una sanguilonenta piel no comerás más gallinas agregó la criada amenazando con el puño aquel despojo esta conversación venatoria devolvió la serenidad a la asamblea y Javier no pensó en referir lo que sabía de la gavilla el cura después de dar las gracias mascullando latín se enjuagó con vino cruzó una pierna sobre otra encendió un cigarro y halagando su sobrino un periódico doblado murmuró entre dos chupadas a ver luego que trae la fe hombre dio principio Javier a la lectura de un artículo de fondo y la criada sin pensar en recoger la mesa sacó para sí del pote una taza de caldo y se sentó a tomarla en un banquillo al lado del hogar de pronto cubrió la voz sonora del lector un aullido recio y prolongado la criada se quedó con la cuchara enarbolada sin llevarla a la boca Javier aplicó un segundo el oído y luego prosiguió leyendo mientras el cura indiferente soltaba bocanadas de humo y despedía del lado frecuente salivazos transcurrieron dos minutos y un nuevo aullido al cual siguieron ladridos furiosos rompió el silencio exterior esta vez el lector dejó el periódico y la criada se levantó tartamudeando señorito Javier señor amo señor amo calla ordenó Javier y de puntilla se acercó a la ventana bajo lo cual parecía que sonaba el alboroto de los perros mas este se aquietó de repente el cura haciendo con la diestra pabellón a la oreja atendía desde su sitio tío siseó Javier muchacho los perros callaron pero juraría que oigo voces entonces como callaron no contestó el mozo ocupado en quitar la tranca de la ventana con el menor ruido posible entreabrió suavemente las maderas azora falleba y animado por el silencio se resolvió empujar la vidriera un gran frío penetró en la habitación se vio un trozo de cielo negro tachonado de estrellas y se inclinaron en el fondo los vagos contornos de los árboles del bosque sombríos y emontonados casi al mismo tiempo rasgó el aire un silbido agudo se oyó una detonación y una bala rozando la cima del pelo de Javier fue a clavarse en la pared de enfrente Javier cerró por instinto la ventana y el cura abalanzándose a su sobrino comenzó a palparle con afán re condenados ¿te tocó rapaz? si aciertan a tirar con munición lobera me divierten pronunció Javier algo imbutado ¿están ahí? detrás de los primeros castaños del soto pon la tranca así anda volando por la escopeta las balas el frasco de pólvora trae también la chufe ¿oyes? aquí el párroco tuvo que elevar la voz como si mandase una maniobra militar porque el desesperado ladrido de los perros resonaba cada vez más fuerte ahora ahí ladrar ¿por qué callarían antes? ¿mal rayo? conocerían a alguno de la gavilla le sirvaría y les hablaría opinó el cañán que estaba en pie empuñando una horquilla de coger el tojo mientras la criada acurrucada junto a la lumbre temblaba con todos sus miembros y de cuando en cuando exhalaba una especie de chillido ratón el cura abriendo una ventana practicado en las maderas de la ventana metió con el puño y rompió un cristal enseguida pegó la boca a la apertura y con voz potente gritó a los perros a ellos chucho morito linda chucho duro duro con ellos ahí ánimo linda haz los pedazos los ladridos se tornaron de rabiosos frenéticos se oyó al pie de la misma ventana ruido de lucha amenazas sordas un hay de dolor una imprecación y luego quejas como de animal agonizante el pobre morito ya no dará más el raposo murmuró el cañán entre tanto el cura tomando de manos a Javier su escopeta la cargaba con maña singular a mí déjame con mi escopeta de las perdices vieja y tronada tú entiéndete con la de la fuché yo estas novedades va estoy por la antigua española ¿tienes cartuchos? sí señor contestó Javier disponiéndose también a cargar la carabina están ya debajo a pie mismo de la ventana aquí aquí abajo de la ventana puede que estén poniendo las escalas por el portón hay peligro creo que no tienen que saltar la tapia del corral y los podemos fusilar desde la solana y por la puerta de la bodega si le plantan fuego romper no la rompen pues vamos a divertirnos un rato aguarda ahí aguarda ahí amiguitos Javier miró la cara de su tío tenía este las narices dilatadas la boca sardónica la punta de la lengua asomando entre los dientes las mejillas encendidas los ojos brillantes ni más ni menos que cuando en el monte el perdiguero favorito se paraba señalando un bando de perdices oculto entre los retamares y valles floridos por lo que hace a Javier aquello le horrorizaba aquellos preparativos de caza humana en tan supremos instantes mientras deslizaba en la recámara el proyectil pensaba que se hallaría mucho más a gusto en los claustros de la universidad en el café o en la feria del 15 comprándole rosquillas y caramelos a la señorita del pazo de Valdomar volvió a ver en su imaginación la feria los relucientes jares de los bueyes la mansa mirada de las vacas el triste velaje de los rocines y oyó la fresca voz de Casilda Casilda del pazo que le decía con el arrastrado y mimoso acento del país ¡ay! deme el brazo por Dios que aquí no se anda con tanta gente creyó sentir la presión de un bracito no era la mano peluda y musculosa del cura que le impulsaba hacia la ventana a apagar el velón lo hizo tres valientes soplidos a empezar la fiesta yo cargo tú disparas tú cargas yo disparo ¡eh! Tomasa gritó a la criada no chilles que parezca la comadreja pon a hervir agua aceite vino cuanto haya tú añadió dirigiéndose al cañán si montan a caballo de la muralla me avisas dijo y con precaución entreabrió la ventana dejando solo un resquicio por donde cubiese el cañón de una escopeta y el ojo avizor de un hombre Javier se estremeció al sentir el herado ambiente nocturno pero se rehizo presto pues no pecaba de cobarde y miró abajo un grupo negro hormigueaba se oía como una deliberación en voz misteriosa fuego le dijo al oído su tío son veinte son veinte o más respondió Javier y que gruñó el cura al mismo tiempo que apartaba a su sobrino con impaciente ademán y apoyando en el alféizar de la ventana el cañón de la escopeta disparó hubo un remolino en el grupo y el cura se frotó las manos uno cayó patas arribas quinoam murmuró pronunciando la palabra latina cuo niam con lo cual desde los tiempos del seminario reemplazaba todas las interjeciones que abundan en la lengua española ahora tú rapaz tienen una escalera al primero que suba los dedos de Javier se crispaban sobre su hermosa carabina más al punto se aflojaron tío se atrevió a murmurar entre esos hay gente conocida me acuerdo ahora de lo que decían en la feria aseguran que viene el cirujano de Soflash el cohetero de Crisén el hermano del médico de Doas quiere usted que les hable con un poco de dinero puede que se conformen y nos dejen en paz sin tener que matar gente dinero dinero exclamó roncamente el cura tú sin duda piensas que en casa hay millones y los fondos del santuario son del santuario y antes me dejaré tostar los pies como le hicieron al cura de Soflash en el año pasado quedarles un echavo pero mejor será que le agujeren a uno la piel de una vez y no que la tuesten fuego 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 en ellos si tienes miedo iré yo miedo no declaró Javier y descansó la carabina en el alféizar lárgales los dos tiros mandó su tío dos veces apoyó Javier el dedo en el gatillo y a las dos detonaciones contestó desde abajo formidable clamoreo no había tenido tiempo el mancebo de recoger la mano cuando se aplastó en las hojas de la ventana o una descarga cerrada arrancando astillas y destrozándolas componían su terrible estrépito estallidos diferentes seco tronar de pistoletazos sonó los retumbos de carabinas y estampidos de trabucos Javier retrocedió vacilando su brazo derecho colgaba la carabina cayó al suelo que tienes rapaz deben de verme roto la muñeca gemió Javier yendo a sentarse casi exánime en el banco el cura que cargaba su escopeta se sintió entonces asido por los faldones del levitón y la dudosa luz de fuego del hogar vio un espectro pálido que se arrastraba a sus pies era la criada que si la veaban voz apenas inteligible señor 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 amo lindase señor por el alma por el alma de quien lo parió señor que nos matan que aquí morimos todos suelta aquí no profirió el cura lanzándose a la ventana Javier inutilizado exclamaba a yes tratando de atarse con la mano izquierda un pañuelo la criada no se levantaba paralizada de terror pero el cura sin hacer caso de aquellos inválidos abrió rápidamente las maderas y vio una escalera apoyada en el muro y casi tropezó con las cabezas de los hombres que por ellas tendían disparó a boca de jarro y se desprendió el de abajo alzó luego la escopeta le blandió por el cañón y de un culatazo echó a rodar al arriba sonaron varios disparos pero ya el cura estaba retirado dentro cargando el arma Javier que ya no gemía se le acercó resuelto a este paso tío no resiste usted ni un cuarto de hora van a entrar por ahí o por el patio he notado olor a petróleo quemarán la puerta de la bodega yo no puedo disparar quisiera servirle a usted de algo viérteles encima feiter viendo con la mano izquierda voy a sacar la rabona de la cuadra por el portón y echar un galope hasta dos al puesto de la guardia al puesto de la guardia no es tiempo ya me encontrarás difunto rapaz adiós rézame a un padre nuestro y que me digan misas entre taco si quieres haga usted que se rinde entregalos yo iré por el aire la silueta negra del mancebo cubrió un instante el fondo rojo de la pared del hogar y luego se hundió en las tiemblas de la solana el dios encogió de hombros y asomándose descargó una vez más la escopeta a bulto luego corrió al lar y descolgó briosamente un pesado pote que pendiente de la larga cadena de hierro hervía sobre las brasas abrió de par en par la ventana y sin precaverse ya alzó el pote y lo volcó de golpe encima de los enemigos se oyó un aullido inmenso y como si aquel rocío abrasador fuese incentivo de la rabia que les causaba tan heroica defensa todos se arrojaron a la escalera trepando uno sobre los hombros de otros y a la vez que por las tapas se descolgaban dos o tres hombres y luchaban con el cañán una masa humana cayó sobre el cura que aún resistía culatazos cuando el racimo de hombre se desgranó pudo verse la luz del velón que encendieron al viejo tendido en el suelo maniatado venían los ladrones tintados de carbón con barbas postizas pañuelos liados a la cabeza sombranos de hachas alas y otros arreos que les prestaban endiablada catadura los mandaba un hombre alto resuelto y lacónico que entre dos segundos hizo cerrar la puerta y amarrar y poner mordazas al criado y a la criada uno de sus compañeros le dijo algo en voz baja el jefe se acercó al cura vencido eh señora Vaz no se haga usted el muerto ahí hay un hombre herido por usted y quiere confesión por la escalera interior de la bodega subían pesadamente conduciendo algo así que llegaron a la cocina vio que eran cuatro hombres que traían en vilo un cuerpo dejando en pos charcos de sangre la cabeza del herido se balanceaba suavemente sus ojos que empezaban a vidriar se parecían de porcelana en su rostro tignado la boca estaba entreabierta qué confesión dijo el jefe si ya está dando las boqueadas pero el moribundo apenas le sentaron en el banco sosteniéndole la cabeza hizo movimiento y su mirada se reanimó confesión exclamó en voz alta y clara desataron al cura y le empujaron al pie del banco los labios del herido se movían como recitando el acto de contricción el cura conocido el estertor de la muerte y distinguió una espuma de color rosa que asomaba a los cantos de la boca alzó la mano y pronunció ego te absolvo en el momento en que la cabeza del herido caía por última vez sobre el pecho llévarselo temblaban con temblequeo senil ya dirá usted otra cosa dentro de diez minutos le vamos a freír a usted los dedos en aceite del que usted nos echó le vamos a sentar en brasas a la una a las dos el cura miró alrededor y vio sobre la mesa donde habían cenado el cuchillo de partir el pan con un salto de tigre se lanzó así del arma y derribando de un puntapié la mesa y el velón parapetado tras de aquella farricada comenzó a defenderse a tientas a oscuras sin sentir golpes sin pensar más que morir noblemente mientras a quemarropa le acribillaban capalazos el sargento de la guardia civil que llegó al teatro de combate media hora después cuando aún los salteadores buscaban inutamente bajo las vigas entre la hoja de maíz de jergón y hasta en el breviario de los cuartos del cura le aseguró que el cadáver de este no tenía forma humana según quedó de agujereado magullado y contuso también me dijo el mismo sargento que desde la muerte del cura de boán abundaban las perdices y me enseñó en la feria a javier que no persigue caza alguna porque es manco de la mano derecha fin sara y agar y agar explíqueme usted dije al señor de bernardes una cosa que siempre me infundió curiosidad porque en su sala tiene usted bajo marcos gemelos los retratos los retratos de su difunta esposa y de un niño desconocido que según usted asegura ni es hijo ni sobrino ni nada de ella ¿de quién es esa otra fotografía de mujer colocada enfrente sobre el piano no sabe usted una mujer joven agraciada con flecos de ricillos en la frente el septuagenario parpadeó se detuvo y un matiz rosa cruzó por sus mustias mejillas como íbamos subiendo un repecho de la carretera lo atribuía al cansancio y le ofrecía el brazo animándole a continuar el paseo tan conveniente para su salud como que si no paseaba solía acostarse sin cenar y dormir mal y poco hizo seña con la mano de que podía seguir la caminata y anduvimos unos cien pasos más en silencio al llegar al pie de la iglesia un banco tibio aún de sol y bien situado para dominar el paisaje nos tentó y al mismo tiempo nos dirigimos hacia él apenas hubo reposado y respirado un poco Bernardez se hizo cargo de mi pregunta me extraña que no sepa usted la historia de esos retratos en poblaciones como Goyán cada quis que mete la nariz en la vida del vecino y glosa lo que ocurre y lo que no ocurre y lo que no averigua lo inventa comprendí que el buen señor debían de haberle molestado mucho ante las curiosidades y chismografías del lugar y calle haciendo un movimiento de aprobación con la cabeza dos minutos después pude convencerme de que como casi todos los que han tenido alegrías y penas de cierta índole Bernardez disfrutaba puerilmente al referirlas porque no son numerosas las almas altaneras que prefieren ser para sí propios a la paz Cristo y Sirineo y echarse a cuesta su historia y aquí la de Bernardez tal cual me la refiró mientras el sol se ponía detrás del verde monte en que se asienta Goyán mi mujer y yo nos casamos muy jovencitos dos nenes con la leche en los labios ella tenía quince años yo dieciocho una muchacha quien lo duda lo que pasó con tanto madrugar fue que queriéndonos y llevándonos como dos ángeles de puro bien avenidos que estábamos al entrar yo en los treinta y cinco mi mujer empezó a parecerme así vamos como mi hermana le profesaba una ternura sin límites no hacía nada sin consultarla no daba un paso que ella no me aconsejase no veía sino por sus ojos pero todo fraternal todo muy tranquilo no teníamos sucesión y no la echábamos de menos jamás hicimos rogativas ni ofertas ningún santo para que nos enviase tal dolor de cabeza la casa marchaba lo mismo que un cronómetro mi notaría prosperaba tomaba incremento nuestra hacienda adquiríamos tierras gozábamos de mil comodidades no cruzábamos una palabra más allá que otra y veíamos juntos aproximarse la vejez sin desazón ni sobresalto como el marino que se acerca al término de un viaje feliz emprendido por iniciativa propia por gusto y por deber cierto día mi mujer me trajo la noticia de que había muerto la inquilina de una casucha de nuestra pertenencia era esta inquilina una pobretona viuda de un guardia civil y quedaba sola en el mundo la huérfana criatura de cinco años podríamos recogerla hipólito añadió romana parte el alma verla si le enseñaríamos a planchar a coser a guisar y tendríamos cuando sea mayor una cianita fiel y humilde di que haríamos una obra de misericordia y que tú tienes el corazón de manteca esto fue lo que respondí bromeando ahí si el hombre pudiese prever donde salta su destino recogimos pues a la criatura que se llama mercedes y así que la lavamos y la adesentamos amaneció una divinidad con un pelón sortijado como virutas de oro y unos ojos que parecían dos violetas y una gracia y una salamería desde que la vimos adiós planes de enseñarle a planchar y a poner el puchero empezamos a educarla de modo que se educan a las señoritas según educaríamos a una hija si la tuviésemos claro que en Goyán no la podíamos afinar mucho pero se hizo todo lo que permite el rincón este y lo que es mimarla señor en especial romana un desastre figuros usted que la pobre romana tan modesta para sí que jamás la vi encaprichada con un perifollo encargaba los trajes y los abriguitos de mercedes a la mejor modista de marineda que tal cuando llegó la chiquilla a presumir de mujer empezado también a requebrarla y rondarla a los señoritos en los más días de feria y fiestas y yo a rabiar cuando notaba que le hacían cocos ella se reía y me decía siempre mirándome mucho a la cara padrino me llamaba así padrino vamos a burlarnos de estos tontos a usted a usted le quiero más que a ninguno me complacía tanto que me lo dijese cosas del demonio que la reñía solo por oírla repetir le quiero más a usted hasta que una vez muy bajito al oído le quiero más y me gusta más y no me casaré nunca padrino por estas que así habló la rapaza se me trastornó el sentido hice mal muy mal y sin embargo no sé en mi pellejo lo que haría más de cien santones en fin repito que me puse como lunático y sin intención de premeditar las consecuencias porque repito que perdí la chaveta completamente yo que había vivido más de veinte años como hombre de bien y marido leal lo eché a rodar todo en un día en un cuarto de hora todo a rodar no porque tan cierto como Dios nos oye yo seguía consagrando un cariño profundo inalterable a mi mujer y si me proponen que la deje y me vaya con Mercedes por esos mundos se lo confesé a Mercedes misma no crea usted y lloró a mares antes me aparto de cien Mercedes que de mi esposa después de tantos años de vida común se me figuraba que Romana y yo habíamos nacido al mismo tiempo y que reunidos y cogidos de las manos debíamos morir solo que Mercedes me sorbía el seso y cuando la sentí acercarse a mí la sangre me daba una sola vuelta de arriba abajo y se me abrazaba el paladar y en los oídos me parecía que resonaba galope de caballos un estrépito que me aturdía ¿es de Mercedes el retrato que está sobre el piano? pregunté al viejo es de Mercedes pues verá usted Romana se malició algo y los chismosos intrigantes se encargaron de los demás entonces por evitar disgustos conté una historia dije que unos señores de Marineda que iban a pasar larga temporada en Madrid querían llevarse a Mercedes y lo que hice fue amueblar en Marineda un piso donde Mercedes se estableció decorosamente con una cianita al pretexto de asunto yo venía a la muchacha una vez por semana lo menos así la situación fue mejor vamos más notable que si estuviesen los dos bajo un mismo techo y yo entre ellas Romana callaba era muy prudente pero andaba inquieta pensativa alertada y decía yo ¿por dónde estallará la bomba? y estalló ¿por dónde creerá usted? una tarde que volví de Marineda mi mujer sin darme tiempo a soltar la capa se encerró conmigo en mi cuarto y me dijo que no ignoraba el estado de Mercedes ya supondrá usted cuál sería el estado de Mercedes y que pues había sufrido tanto y con tal paciencia lo que naciese para ella para Romana tenía que ser en toda propiedad como si lo hubiese parido Romana misma me quedé tonto y el caso es que mi mujer se expresaba de tal manera con un tono y unas palabras y tenía además tanta razón y tanta sobra de derecho para mandar y exigir que apenas nació el niño lo vi empañado lo envolví en un chal de calceta que me dio Romana para ese fin y en el coche de Marinera a Goyán hizo su primer viaje de este mundo ese niño el que está retratado al lado de su esposa de usted dentro de los marcos gemelos ajá precisamente mire usted dificulto que ningún chiquillo ni Alfonso XIII se haya visto mejor cuidado y más estimado Romana desde que se apoderó del pequeño no hizo caso de mí ni a nadie sino de él el niño dormía en su cuarto ella le vestía ella le desnudaba ella le tenía en el regazo ella le enseña a juntar las letras y ella le hace rezar hasta formó resolución de testar en favor del niño sólo que él falleció antes que Romana como que al rapaz le dieron las viruelas el 20 de marzo y una semana después voló a la gloria y Romana en 7 de abril fue cuando la desahució el médico y la perdía la madrugada siguiente ¿se le pegaron las viruelas? pregunté al señor de Bernardes que se aplicaba el pañuelo sin desdoblar a los ribeteados y mortecinos ojos naturalmente si no se apartó del niño y usted como no se casó con Mercedes porque malo soy pero no tanto como eso contestó en voz temblona mientras una aguadilla que no se redondeó en lágrimas asomaba sus áridos lagrimales fin de vieja raza a cada salto de la carretera en los baches de las calles enlodadas y sucias las sentencias a muerte se estremecían y cruzaban largas miradas de infinito terror sí preciso es confesarlo las infelices mujeres no querían que las degollasen aunque por entonces se ejercitaba una especie de gimnasia estoica y se aprendía a sonreír y hasta a lucir el ingenio soltando agudezas frente a la guillotina en esto como en todo las provincias se quedaban atrasadas de moda y los que presentaban su cabeza al verdugo en aquella ciudad de Poitou no solían hacerlo con el elegante destén de los de la hornada parisiense además las víctimas asinadas en la carreta no se contaban en el número de las viriles amazonas del ejército del escur y habían galopado trabuco en bandelora con las banderas de Garcy Cantelieu señoras pacíficas sorprendidas en sus castillos hereditarios por la revolución y la guerra brignas de paja arrebatadas por el torrente no se daban cuenta exacta de por qué era preciso beber tan amargo cáliz ellas ¿qué habían hecho? nacer en una clase social determinada ser aristócratas como se decía entonces nada más los cuatro cuarteles de su escudo le empujaban al cadarzo no lo encontraban justo no comprendían eran sospechosas al decir del tribunal malas patriotas ¿por qué? ellas deseaban a su patria toda clase de bienes jamás habían conspirado no entendían de política y dentro de un cuarto de hora cinco mujeres iban en la carreta dos hermanas solteronas viejísimas las que mayor resignación desmostraban en el trance una dama como de treinta años esposa de un guerrillero separada de él desde el mismo el día de su boda que no le había visto nunca más porque no podía sufrirle y pagaba ahora el delito de llevar tal nombre una viuda la condesa de la Hermain y su hermana Ivona criatura de dieciocho años de primaveral frescura y perfecta belleza bajo el gorrillo o cofia de blancos vuelos el pelo suelto y rubio de la niña se escapaba formando oreola a la cara cubierta de mortal palidez y en que las pupilas color de violeta y los cárdenos labios parecían toques de sombra sepulcral las manos atadas atrás temblaban los dientes castañaban se doblaba desmayado todo el cuerpo sin embargo desde la mitad del camino que era largo por encontrarse la prisión en las afueras de la ciudad y en el centro de la plaza Ivona de Larvin enderezándose demostró inquietud nerviosa delatora de una esperanza dos veces el oficial que mandaba a la escolta de azules a caballo se había acercado a la carreta y murmurando al oído de Ivona algunas palabras un cuchicheo tiñó el carmín de las mejillas descoloridas de la doncella no era el rubor de la modestia ni el dulce sofoco de la pasión no eran los sentimientos que en un alma joven despiertan las expresiones del amoroso rendimiento por más que el oficial fuese mozo y gallardo Ivona no reparaba en su apuesta figura otra cosa encendía su rostro la vida la mágica vida la vida que no había saboreado y que iba a perder al casi paralizado corazón acudían de nuevo la sangre y los ojos de Violeta recobraban la luz no morir instintivamente desde que Ivona oyó la primera frase balbuceada por el oficial trató de desviar el rostro evitando el de su madre esta en cambio clavaba en Ivona los ojos fijos ardientes interrogadores ya a la salida de la cárcel pudo notar la impresión producida en el oficial por la hermosura de Ivona la condesa no tenía ideas políticas no le importaba a Luis XVII martirizado en el templo mal de su agrado se veía envuelta por los sucesos de ver la vida a un republicano no le parecía humillante se le davía gustosísima aceptaría la de su hija pero y la honra por espacio de largos años recluida en su hacienda lejos del mundo sólo había tendido la condesa educara Ivona con máxima de honestidad y de recato cultivándola entre blancuras de azucena fortificándola por el ejemplo de la más casta viudez la corrupción de la corte espantaba la condesa y hasta había momentos en que recordaba Luis XV justificaba la revolución y la consideraba castigo divino merecido y necesario la fe y el culto supersticiosos de aquella mujer no eran la monarquía ni el antiguo régimen sino la pureza la religión de Arminio que llevaba en su título nobiliario y la empresa de su brazón y al observar como el oficial devoraba con la mirada a Ivona al ver que deslizaba en su oído palabras que la reanimaban instantáneamente pensó para sí ¿quieres salvarla? ¿a ella sola? ¿a qué precio? parece increíble que una idea triunfe de horror que nos domina al ver abierta la negra boca del no ser las fauces de la eternidad la condesa en tan decisivos momentos olvidando el miedo sólo pensaba en Ivona ultrajada mancillada llevada por el oficial a su pabellón como una mujerzuela después de que hubiese arrebatado al patíbulo y no cabía a duda la niña aceptaba el trato quizás su inocencia ignorase las condiciones pero lo admitía era vivir era evitar el amargo trance mientras la indignación hervía en el alma de la madre la hija volvía la cabeza para buscar con sus ojos antes amortiguados resplandecientes ahora suplicantes agradecidos al jefe de la escolta que le dirigía una sonrisa tranquilizadora de inteligencia y ya llegaban todo iba a consumarse la carreta empezaba a abrirse paso difícilmente por entre las oleadas de la multitud que llenaba la plaza en cuyo centro siniestra y rígida silueta se alzaba la guillotina recogiendo un rayo de sol en su cuchilla de acero al detenerse la carreta los soldados atentos a una orden del oficial hicieron bajar a la condesa y a Ivona las demás quedaron sentenciadas dentro aguardando su turno rezando las viejas la esposa del guerrillero renegando de su suerte y pidiendo compasión la condesa advirtió que la llevaban a ella primero y que su hija quedaba como rezagada al pie de la escalera medio perdida ya entre el gentío el hielo del espanto el estremecimiento que la vista del patíbulo había derramado en sus venas provocando un sudor frío instantáneo se convirtieron en una especie de furor silencioso de desesperada vergüenza ya veía los dedos del oficial desordenando los rizos rubios de Ivona y la imagen sensible la representación de la afrenta era más cruel y más amarga que la del suplicio no lo conseguirán decidió con resolución terrible se acordó de que por descuido o transigencia le habían dejado desatadas las manos como si quisiese confortarse el corazón deslizó la mano por la abertura de su corpiño algo sacó oculto en el hueco de la mano y cuando el verdugo se acercó a sostenerla para que subiese los peldaños de la escalerilla en rápida confidencia le dijo que no se sabe que deslizándole en la diestra un puñado de oro se ignora lo que dijo pero por los resultados se adivina sucedió una cosa que al pronto no acertaron a explicarse los que presenciaban la escena triste y en aquellos tiempos ya casi indiferente a fuerza de ser habitual y fue que el verdugo retrocediendo cogió bruscamente a la señorita por el talle por donde pudo y en un segundo la empujó a la escalera y a empellones la subió a la plataforma la condesa la ayudaba se hacía atrás impulsada también a su hija y la arrojaba a los brazos del ejecutor de la ley lo hizo tan rápidamente y era tal el oleaje del pueblo que rugía insultaba y tal la confusión en que la escolta se había empelotonado que cuando el oficial atónito se percipitó quiso intervenir Ivona caía en la báscula y la media luna se deslizaba mordiendo la garganta torneada contraída por el espasmo del terror supremo que ni gritar permite el verdugo agarró por los mechones largos y rubios la lívida cabeza de la niña que destilaba sangre y la presentó a los espectadores y la condesa del armín al acercarse sin resistencia para recibir la misma muerte pensaba con satisfacción heroica gracias que pude esconder en el pecho las monedas fin ley natural voy a escribir una historieta de amores a pesar de la ciencia de la economía política de la política contra la economía de los problemas militares de las huelgas y las manifestaciones el amor conserva un suo atractivo pueril su gracia patética o sonriente es el amor todavía un angélico revoltoso salado y dulce y el aire de sus risadas alitas durante las abrazadas siestas de verano refresca las sienes de mucha gente boza al amor le falta actualidad pero le sobra eternidad mi cuento demostrará por millonésima vez que el dominio del amor se extiende a todas las criaturas y que según porfía repiten poetas y autores dramáticos no hay para el amor desigualdades sociales mi heroína se llamaba Muf que en alemán quiere decir manguito y le pusieron tal nombre porque en efecto el fino pelaje de que la revestía daba a su diminuto corpezuelo cierta semejanza con un manguito de rica piel gris dama hubo que se equivocó y echó mano a Muf pero la dueña de la lindísima grifona intervino exclamando cuidado que salgo perdiendo yo no hay manguito de ese precio verdad indiscutible de las que se demuestran con cifras hasta dos mil francos puede costar un manguito si es de chinchilla de primera y por Muf se pagaron al contado tres mil hoy las pieles han subido me refiero a los precios de entonces todavía es preciso agregar al coste de Muf el importe de sus joyas dos collares ching de perlitas uno otro de coral rosa con pasadores de diamantes y un par de cascabeles de oro incrustado de rozas y zafiros dije útil pues revelaba con su tintileo la presencia de Muf y la salvaba de morir aplastada de un pisotón no no omitamos tampoco en el presupuesto de Muf nada ha de omitirse tratándose de presupuestos el valor del elegante trousseau remitido de París donde existen modistas y talleres especialmente dedicados a este ramo poseía Muf y lucía con frecuencia según la estación sus mantas acolchadas de terciopelo raso gros pompadour con bolsillito para el microscopio pañuelo perfumado de lilas blancas su bota de caucho ah si las riquezas la ostentación el lujo la vanidad bastasen a los corazones sensibles quien más feliz que Muf era su existencia la realización de un cuento de hadas habitaba un palacio lleno de preciosidades artísticas tenía a su servicio una doncella diligente cuidadosa y mimosa la paquita que después de bañar a Muf agua tibia frotarla con jabón exquisito enjuagarla con suave lienzo y peinarla hasta esponjar sus plateadas sedas le servía en cuencos de porcelana golosinas selectas y terminada la refracción frotaba los dientecitos de su ama con un cepillo empapado en elixir a fin de que tuviese el aliento balsámico y fresca y fresca la boca si Muf salía iba en coche por supuesto enganchado para ella expresamente la llevaban al retiro y en la calle bajándola en el punto más solitario y de aire más puro la dejaba brincar y correr hacer ejercicio higiénico solazarse a su libertad tampoco faltaban amos satisfacciones de amor propio cuantos la veían se extasiaban con la monada del manguito vivo y alababan el pelo argentado los ojos negros inmensos medio velados por la revuelta de seda el hociquito diminuto semejante una trufa la jeta encantadora así y todo entre tantos mimos y esplendores andaba mustia la grifona y a veces sus vastas pupilas expresaban nostálgica aspiración cuando dios creó a los seres allá en las frondas tupidas del edén les clavó adentro muy adentro en lo íntimo y profundo de la voluntad un aguijón un estímulo especie de alfiler que sin cesar punza y se hinca y no consiente minuto de sosiego reclinada en sus fotos almohadones de seda o agasajada en brazos del lacayo acariciada por paquita o correteando por las sendas enarenadas del retiro Muf sentía la punta aguda de hincarse más honda no eres no eres feliz pobre Muf te falta la sal de la vida la esencia del licor sugería el alfiler por medio de tenaces picaduras reiteradas y Muf en lánguida postura con el hocico ladeado y una patita péndula suspiraba y al anhelar de su pecho el cascabel de oro del collar hacía misterioso tilín un sagaz observador comprendería al punto lo que le dolía a Muf pero no supieron entenderlo sus poseedores o no quisieron si se da crédito a versiones que parecen autorizadas el consejo de familia fue sentenciado Muf a ignorar eternamente las alegrías amorosas y las sublimes pero arduas faenas de la maternidad objeto de lujo primboroso vivelo no debía estropearse y al notar la melancólica decía la paquita presentando tentador plato de dorados bizcochos anda morida tontita no pienses en eso un atardecer al bajarse Muf de su coche en las umbrías del retiro vio que se acercaba a ella muy brincador y animado feísimo perrucho era un ruin cosquejo callejero de esos que por turno mendigan y muerden que rebuscan ávidamente piltrafas entre la basura y perecen estrangulados a manos de lanceros municipales al ver al chucho con su zalea amarillenta y sucia el primer movimiento de Muf fue un remilguito desteñoso violó el lacayo y atizó al gozne soberano punta pie que le hizo exhalar un alarido doliente la compasión reemplazó al destengue y Muf corrió hacia el lastimado deseosa de consolarlo cuando volvía sin miedo ni rencor a rabi salsear en torno de Muf empezó el juego con amistosos ladridos mordisquillos en chanza o siqueos y otras manifestaciones expresivas e indiscretas de la cordialidad perruna los separaron y Muf fue recogida a casa pero al día siguiente apenas descendió del coche halló de nuevo al gozquecillo alegre insinuante porfiado como él solo quiso la maliciosa casualidad que también en la calle guardián de Muf tuviese un encuentro el de su paisana la niñera Lucía muchacha rubia de buen palmito mientras los dos paisanos pegaban la hebra la aristocracia grifona y el can plebello se entendían gustosos quizá la sentimental perrita confesó sus aspiraciones románticas y el vacío de su dorada esclavitud acaso el pobrete apasionado de aquella veldad de alto coturno refirió sus luchas por la existencia sus días de iranición la vagancia los palos recibidos el poema de una miseria sufrida con estoico desprecio lo cierto es que insensiblemente aprovechando la distracción de su custodio Muf se apartó del coche y guiada por el perrucho se perdió entre las aramedas y macizos de árboles en dirección a la salida del retiro hacia Atocha el seductor iba adelante enseñando el camino Muf le seguía intrépida sin volver el hocico atrás y el rápido trotecillo de sus menudas patitas tintileaba suavemente el ritmo musical con una especie de emoción el áureo cascabel al cual enviaba corrientes de electricidad del corazón venturoso todos los periódicos anuncian la pérdida de Muf la gratificación ofrecida es cuantiosa Muf sin embargo no aparece ¿qué ha sido del manguito viviente del rebujo de argenta das sedas entre las cuales lucen las negrísimas pupilas enormes ¿qué hicieron de Muf la vida nómada el abandono la necesidad la robó un aficionado y no quiere restituirla ¿yace en la alcantarilla tiesa helada despojada de su collar y su cascabel de oro y piedras o aceptando su humilde destino ha dejado voluntariamente las galas de la riqueza y tiritando acompaña a su esposo ronda con él al amanecer y oza en los montones de estiércol para engañar el hambre el hambre enemigo del amor severo juez que inflexible lo castiga verdugo que lo mata fin martina un cuento de emilia pardo bazán martina hija única de cariñosos padres que la habían criado con blandura sin un regaño ni un castigo martina fue la alegría del honrado hogar donde nació y creció cuando se puso de largo la gente empezó a decir que era bonita y la madre llena de inocente vanidad se esmeró en componerla y adornarla para que resaltase su hermosura virginal y fresca en el teatro en los bailes en el paseo de las tardes de invierno y en las veraniegas noches martina vestida al pico de la moda y con atavío siempre finos y graciosos gustaba y rayaba en primera línea entre las señoritas de marineda se alababa también su juicio su viveza su agrado no era coquetismo y su alegría tan natural como el canto en las aves una atmósfera de simpatía dulcificaba su vivir creía que todos eran buenos porque todos le hablaban con benevolencia en los ojos y mieles en la boca se sentía feliz pero se prometía para lo futuro dichas mayores más ricas y más profundas que debían empezar el día en que se enamorase ninguno de los caballeretes que revoloteaban en torno de martina atraídos por la juventud y la buena cara unidas a no despreciable hacienda mereció que la muchacha fijase en él las grandes y rientes pupilas arriba de un minuto y en ese minuto más que las prendas y seducciones de caballerete solía ver Martina sus defectillos chaceándose luego cerca de ellos con las amigas chanzas inofensivas en que las vírgenes con malicioso candor hacen la anatomía de sus pretendientes obedeciendo a ese instinto de hostilidad burlona que caracteriza el primer periodo de la juventud así pasaron tres o cuatro inviernos en marineda empezó a susurrarse que Martina era delicada de gusto que picaba alto y que encontrar su media naranjales sería difícil sin embargo al aparecer en la ciudad el capitán de artillería Lorenzo Mendoza conoció que Martina había recibido plomo en el ala Lorenzo Mendoza venía de Madrid era apuesto cortés reservado serio más bien un poco triste aunque en sociedad se esforzaba por parecer ameno y expansivo su vestir y modales revelaban el hábito de un trato escogido y de un respeto a sí mismo que no degeneraba en fatuidad ni en afectación sin que presumiese de buen mozo era en extremo simpática su cara morena de oscura barba y facciones expresivas con todo esto hay más de lo necesario para sorber el seso a una niña provinciana hasta sin pretenderlo como en efecto no lo pretendía Mendoza al principio las bromas de los compañeros la fama de picar alto de Martina y también sus atractivos y gracias a su belleza en plena folorescencia entonces impulsaron a Mendoza a cercársele a preferir su conversación y poco a poco a cortejarla el pintor que quisiera trazar una personificación de la dicha pudo tomar a Martina como modelo en aquella época deliciosa en que creía sentir que su sangre circulaba como río de néctar y su corazón se iluminaba como ardiente rubí en la perpetua fiesta de sus esperanzas divinas al ocupar Lorenzo la silla libre al lado de la muchacha ésta se ponía alternativamente roja y pálida sus oídos zumbaban brillaban sus ojos se enfriaban sus manos de emoción y a las primeras palabras del capitán un gozo embriagador fijaba en la boca de Martina una sonrisa como de éxtasis rara vez dejan de provocar envidia estas felicidades y más cuando no se ocultan como lo ocultaba la suya Martina que no veía razón para esconder un sentimiento puro y legítimo si no fue la envidia fue la curiosidad la que escudriñó el pasado de Mendoza como se registra una casa para encontrar un alma oculta y herir con ella y se averiguó sin gran esfuerzo porque casi todo se sabe aunque se sepa truncado y sin hilación lógica que Mendoza al venirse había cortado una de esas historias pasionales borrascosas largas complicadas un imposible adorado y funesto de esos lazos que obligan a huir a los confines del mundo y que elásticos a medida de la ausencia no siempre se rompen por mucho que se estiren con la falta de penetración que caracteriza al vulgo opinaban los curiosos de Marineda que Mendoza habría olvidado inmediatamente a su tirana la cual sobrecostarle desazones y amarguras sin cuento ni era niña ni era hermosa al lado de aquel capullo de aquella Martina cándida irradiante como un amanecer y que llevaba en sus lindas manos un caudal ¿qué podía echar de menos el bizarro capitán de artillería? así y todo almas caritativas se deleitaron en enterar de la historia vieja el padre de Martina seguros de que él solicito e inquieto a su hija se lo había de contar no se equivocaban una noche en el paseo del terraplén a la hora en que la salitrosa brisa del mar refresca el rostro y vigoriza el ánimo y en que la música militar sonora y vibrante cubre la voz y sólo permite el cuchicheo íntimo y dulce de los enamorados Martina preguntó lealmente y Lorenzo contestó turbado y sombrío ¿quién se lo había dicho? tonterías eran cosas pasadas bien pasadas muertas y bien muertas Mendoza no comprendía ni por qué las recordaba nadie ni santo de que las sacaba a relucir Martina y ella alzando los ojos llenos de lágrimas y relucientes de pasión sonriendo de aquel modo extático suyo olvidando el lugar donde se encontraba murmuró hondamente no me casaré con otro sino contigo y me parece justo saber si hay algo que lo estorbe conmovido sin darse cuenta de lo que hacía Mendoza se inclinó y buscando disimuladamente la mano de la muchacha y estrechándola con apretón furtivo entre el remolino de los paseantes que encubre tales expansiones le murmuró al oído pues no hay nada y por mí que sea prontito te quiero al acabar la frase Mendoza Martina se volvió hacia su padre que venía detrás exclamando no estoy bien llévame a sentarme el brazo pronto se repuso porque la alegría puede transformar pero hace daño rara vez y de allí a dos semanas la boda de Martina y de Mendoza era noticia oficial y se sabía el encargo del equipo y galas y se discutía el mobiliario y alojamiento de los novios se fijó la ceremonia para fines de septiembre que falta así a esperar el amor que está en sazón debe cogerse como la fruta madura iban llegando cajones con ropa blanca trajes de seda capolitas estuches de joyas en la sala de los padres de Martina servía de escaparate ancha mesa amigas y amigos venían contemplaban aprobaban censuraban y salían contentos disciplentes y taciturnos según su carácter más o menos generoso Martina todas las mañanas arrancaba triunfalmente una hoja del calendario cortado ya por la fecha de la boda qué pocas hojas faltan diez ocho una semanita no más este domingo es el último de soltera cuatro días mañana sí mañana a las ocho ahí están el vestido blanco los guantes blancos el abanico el azahar que llegó de Valencia y que embalsama el ambiente Lorenzo venía por las noches a hacer tertulia a su novia y se mostraba galán aunque siempre grave la víspera la víspera de la boda Martina la esperaba como de costumbre en el gabinetillo la madre que vigilaba sus coloquios no creyó que aquella noche fuera preciso a ser sentinela ocupada ocupada en quehaceres múltiples dejó sola a su hija y Martina en vez de alegrarse sintió de pronto una pena agobiadora inmensa una desolación sin límites un miedo horrible a algo que no se explicaba ni se fundaba en nada racional tardaba ya Mendoza sonó la campanilla y por instinto Martina se lanzó a la escalera el criado le presentó una carta que acababa de traer el asistente del señorito una carta las piernas de Martina parecían de algodón creyó que nunca podría andar entrecho que separaba la antesala del gabinete se acercó a la lámpara rompió el sobre leyó antes que sus ojos la había leído su corazón fiel Zahorí aquellas excusas aquellas forzadas frases de cariño aquellas mentiras con que se pretendía paliar la infame deserción la presencia de Martina desde una hora antes y los motivos de la repentina marcha bien sabía Martina que no eran los que fingía la carta sino otros que no podían decirse pero que explicaban a la vez el viaje y la continua tristeza invencible misteriosa de su futuro le llamaba otra vez el abismo resucitaba lo que sin duda no había muerto Martina cayó desplomada en el sofá no lloraba gemía bajito como quien reprime la queja del mortal dolor sin embargo la misma violencia del golpe la indignación mil sentimientos confusos la impulsaron a levantarse tomar un fósforo pegar fuego a la carta abrir la ventana y echar a volar las cenizas cual si temiera que las delatasen buscando luego a sus padres les declaró con voz firme y serena que había renunciado por su gusto y deliberadamente a casarse con Lorenzo Mendoza el cual no volverían a ver más porque salía aquella noche en el tren correo hacia Madrid poseían los padres de Martina una casa de campo no muy distante de la ciudad y en ella se ocultaron con su hija para dejar disiparse la primera polvareda de la deshecha de la boda allí pasaron el infierno Martina parecía contenta le hablaron de viajes a la corte al extranjero de chazó la idea con disgusto vino la primavera y ya no pensaron en dejar la residencia campestre al acercarse el otro invierno preguntaron a Martina y pidió por favor encarecidamente un año más de soledad la misma escena se repitió al siguiente los padres empezaron a impacientarse les parecía que ya era hora de que su hija volviese al mundo y se le buscase otro novio formal y auténtico que borrase de su memoria lo pasado más en esto aconteció que enfermaron los viejos y con distancia de pocos días se los llevó el sepulcro al padre una fiebre reumática y a la madre un inveterado padecimiento del corazón Martina sola ya de luto riguroso se negó a recibir pésames a admitir consuelos de amigas y se encerró más que nunca entre las paredes de su tapia y entre los árboles de su solitaria finca corrió algún tiempo en marinera ya apenas se hablaba de Martina los más la creían maniática no la trataba nadie una tarde resonó el aldamón de la portalada con los golpes que daba un jinete que regía un caballejo castaño el hortelano salió a abrir y contestó la frase sacramental la señora no estaba y además no acostumbraba a recibir visitas dígale usted objetó el jinete apeándose que es don Lorenzo Mendoza puede ser que entonces a los diez minutos volví al hortelano con respuesta negativa terminante Mendoza bajó la cabeza e hizo ademán de volver a montar de pronto como si variase de parecer y obvileciese una inspiración súbita arrollando el hortelano cruzó la puerta se metió patio adentro subió una escalera exterior tapizada de madreselvas que daba acceso a la casa y entró en una sala oscura de vidriera entornada silenciosa oyó un grito de mujer fue derecho a donde sonaba y estrechó a Martina en los brazos no hubo palabras todo se expresó con halagos inarticulados sones caricias insensatas por parte de él primero rechazadas débilmente y pagadas luego después vinieron las excusas los ruegos las explicaciones que Mendoza dio casi de rodillas y ella oyó trémula desfallecida reclinada la cabeza en el hombro de suplicante y siguieron las promesas los juramentos las protestas de enmienda y lealtad los plazos de ventura que Mendoza desarrollaba risueño enclavijando sus dedos en los de Martina que no oponían resistencia la noche caía la luna llena se alzaba blanca y apacible y las madreselvas exhalaban su balsámico aroma los antiguos novios eran ya amantes la primera se trocaba en estío y el enajenado Mendoza no echó de ver que a Martina en medio de su delirio a veces gemía muy bajo como quien reprime la queja del mortal dolor como había gemido años antes al recibir la carta de despedida a la mañana siguiente cuando despertó Mendoza novio a Martina la llamó a voces y no contestó nadie por fin acudieron los criados sabían que su ama se había marchado tempranito pero ignoraban a dónde en Marineda se supo sin asombro a la semana siguiente que Martina vivía reclusa como señora de piso en un convento de Compostela lo que nunca se divulgó fue que hubiera adoptado tal resolución para evitar el sonrojo de sentirse morir de felicidad cerca de aquel que un día la engañó y vendió fin Consuelo un cuento de Emilia Pardo Bazán Teodoro iba a casarse perdidamente enamorado su novia y él aprovechaban hasta los segundos para tortolear y apurar esa dulce comunicación que exalta el amor por medio de la esperanza próxima a realizarse la boda sería en mayo si no se atravesaba ningún obstáculo en el camino de la felicidad de los novios pero al acercarse la concebida fecha se atravesó uno terrible Teodoro entró en el sorteo de oficiales y la suerte le fue adversa le reclamaba la patria ya se sabe lo que ocurre en semejantes ocasiones la novia sufrió síncopes y ataques de nervios derramó lágrimas que corrían por sus mejillas frescas pálidas como hojas de magnolia o empapaban el pañuelito de encaje y en los últimos días que Teodoro pudo pasar al lado de su amada se trocaron juramentos de constancia y se aplazó la dicha para el regreso tales fueron los extremos de la novia que Teodoro marchó con el alma menos triste regocijado casi por momentos pues era animoso y no rehuía ni aún de pensamiento la aceptación del deber escribió siempre que pudo y no le faltaron cartas amantes y fervorosas en contestación a las suyas algo lacónicas redactadas después de una jornada de terrible fatiga robando tiempo al descanso y evitando referir las molestias y las privaciones de la cruel campaña por no angustiar a la niña ausente un amigo a prueba comisionado para espiar a la novia de Teodoro no hay hambre que no caiga en estas puerilidades y está muy lejos y ama de veras mandaba noticias de que la muchacha vivía en retraimiento como una viuda al saberlo Teodoro sentía un gozo que le hacía olvidarse de la ardiente sed del sol que abraza de la fiebre que flota en el aire y de las espinas que desgarran la epidermis cierto día de espeso matorral salieron algunos disparos al paso de la columna que Teodoro mandaba Teodoro cerró los ojos y osciló sobre el caballo le recogieron y trataron de curarle mientras huía cobardemente el invisible enemigo trasladado el herido al hospital se vio que tenía destrozado el hueso de la pierna fractura complicada gravísima el médico dio su fallo para salvar la vida había que practicar urgentemente la amputación por más arriba de la rótula advirtiendo que consideraba peligroso dar cloroforma al paciente Teodoro resistió la operación con los ojos abiertos y vio como el bisturí incidía su piel y resecaba sus músculos como la sierra mordía el hueso hasta llegar al tuétono y como su pierna derecha ensangrentada muerta ya era llevada a que la enterrasen y no exhaló un grito ni un gemido tan solo en el paroximo del dolor tronzó con los dientes el cigarro que chupaba según el cirujano la operación había salido divinamente no hubo supuración ni calentura cicatrizó el muñón bien y pronto y Teodoro no tardó en ensayar su pierna de palo una pata vulgar mientras no podía encargar a Alemania otra hecha con arreglo a los últimos adelantos al escribir a su novia desde el hospital solo había hablado de herida y herida leve no quería afligirla ni espantarla así y todo lo de la herida alarmó a la muchacha tanto que sus cartas eran gritos de terror y efusiones de cariño por qué no estaba ella allí para asistirle y acompañarle y endulzar sus torturas cómo iba a resistir hasta la carta siguiente donde él participase su mejoría aquellas páginas tiernas y sencillas que debían consolar a Teodoro le causaron por el contrario una inquietud profunda pensaba a cada instante que iba a regresar a ver a su adorada y que ella debería también pero cómo qué diferencia ya no era el gallardo oficial de esbelta figura y andar resuelto y brioso era un inválido un pobrecito inválido un infeliz inútil adiós las marchas adiós los fogosos caballos adiós el vals que embriaga adiós las grima que fortalece tendría que vivir sentado que pudrirse la inacción y que recibir una limosna de amor o de lástima otorgada por caridad de su desventura y Teodoro al dar sus primeros pasos apoyado en la muleta presentía la impresión de su novia cuando él llegase así cojo y mutilado él el apuesto novio que antes envidiaban las amigas ver la luz de la compasión en unos ojos adorados qué triste sería qué triste se miró al espejo y comprobó en su rostro las huellas del sufrimiento y pensó en el ruido seco de la pata de palo sobre las escaleras de la casa de su futura con el revés de la mano se arrancó una lágrima de rabia que surgía al canto del lagrimal pidió papel y pluma y escribió una breve carta en rompimiento y despedida eterna pasaron dos años Teodoro había vuelto a la península aunque no a la ciudad donde amó y esperó por necesidad tuvo que ir a ella pocos días y aunque evitaba salir a la calle una tarde encontró de improvisto a la que fue su novia y sofocado tembloroso se detuvo y la dejó pasar ella iba del brazo de un hombre su marido el amputado repuesto firme ya sobre su pata vilmente fabricada en berlín maravilla de ortopedia que disimulaba la cojera y terminaba en brillante bota notó que el esposo de su amada era ridículamente conformado muy partituerto de rodillas huesudas e innoble pie y una sonrisa de melancólica burla jugó en su semblante grave y baronil fin la bicha cuento de emilia pardo bazán han leído ustedes hacer gas preguntó la discreta viuda cerrando su abanico antiguo de vernis martín una de esas joyas que para todos sirven excepto para apanicarse han leído hacer gas los que formábamos peñita en la estufa huyendo de los sofocados y atestados salones movimos la cabeza selca un autor a quien como suele decirse le ha pasado el sol por la puerta nombre casi borrado ya pues era ingenioso declaró la viudita y a mí me divertía muchísimo en no sé qué libro suyo las citas exactas allá para sabiondos sienta una teoría sustanciosa no crean ustedes a propósito del sistema parlamentario que le fastidiaba mucho dice que mientras nadie se queja de lo que no escoge todo el mundo rabia con lo que escogió que rara vez nos mostramos descontentos de nuestros padres ni de nuestros hijos pero que de los cónyuges y de los criados siempre hay algo malo que contar ¿verdad que es gracioso? solo que en este capítulo de la elección conyugal le faltó distinguir se le olvidó decir que solo los hombres eligen mientras las mujeres toman lo que se presenta y el caso es que la elección conyugal confirma la teoría de Selkas los hombres que escogen amplia y libremente son los que cogen peor esta afirmación de la viuda armó un barullo de humorísticas protestas entre un elemento masculino en la peñita no hay que montonarse exclamó la señora intrépidamente los hombres que aciertan aciertan como el consabido de la fábula por casualidad y si no a la prueba todos los jueves que nos reunamos aquí en este rincón a la sombra de estos pándanos tan colosales cerca de esta fuente tan bonita con la luz eléctrica me ofrezco a contarles a ustedes una historia de elección conyugal masculina que les parecerá increíble empecemos ahora mismo ahí va la de hoy cuando perdí a mi marido tuve que vivir varios años en una capital de provincia desenredando asuntos de mucho interés para mí y para mis hijos ya saben ustedes que no soy uraña y pasado el luto aproveché las contadas ocasiones de ver gente que se ofrecían allí había una sociedad de recreo que daba en carnaval dos o tres bailes de máscaras y me gustaba ir a sentarme en un palco acompañada de varias amigas y amigos de los que solían hacerme tertulia y divertirme en remirar los disfraces caprichosos la animación y las bromas que se corrían abajo en el hervidero de la sala eran bailes en que se mezclaban el señorito y la mesocracia con bastantes familias artesanas sin que se conociesen mucho las diferencias entre estas clases sociales porque las artesanas se visten peinan y prenden con gusto son guapas y tienen aire fino la junta directiva sólo excluía rigurosamente a las mujeres notoriamente indignas y figúrense ustedes el espanto de la concurrencia cuando la noche del lunes de carnaval empezó a esparcirse la voz de que estaba en el baile enmascarada y del brazo de un socio la célebre Natalia por otro nombre la bicha la culebra le daban este abodo por su fama de mala y engañadora o según otros porque tenían la cabeza pequeñita la tez morena aceitunada y el pelo casi azulado de puro negro señal de cuya exactitud pudimos cerciorarnos todos como verán ustedes al saberse la noticia justamente se hallaba en mi palco el presidente de la sociedad señor viudo acaudalado y respetable padre de una niña preciosa que no me llevaba a casa por las tardes a jugar con la chiquilla mía sobrecogido y turbado el presidente se agitaba en el asiento haciendo coraje como suele decirse para bajar a cumplir su deber de expulsar a la intrusa comprenderán ustedes que no existe deber más penoso ir a darle en público un bofetón a una mujer sea cual sea todos seguíamos con los ojos a la máscara sospechosa y la indignación fermentaba abandonada desde el primer rumrum por el socio que la introdujo y que se dio prisa en desaparecer asaltada por unos cuantos mozalbetes que la asalteaban con insolentes pullas y dicharazos aislada a la vez de un espacio libre porque todas las demás mujeres se apartaban la culebra apretando contra el rostro su antifaz recogiendo los pliegues de su manto de beata como para ocultarse permanecía apoyada en una columna de las que sostienen los palcos en actitud de fiedad a quien acosan por fin el presidente se decidió y tomando precipitadamente el sombrero salió al pasillo pronto le vimos aparecer en el salón y dirigirse a donde estaba la culebra a frases secas y rápidas cual latigazos del presidente los mozalbetes se desviaron dejando sola a la mujer y ésta con un movimiento de soberbia que remedaba la dignidad devolviéndose bajo el ultraje se arrancó de súbito la careta de raso negro echó atrás el manto y descubierta la cabeza erguido el cuello de chispeante en los ojos miró retó fulminó al presidente primero después circularmente a todo el concurso a las señoras a las señoritas que volvía que volvía en la cara ruborizándose a los hombres que cuchicheaban y se reían y despacio sin bajar la frente pasó por entre la multitud apiñada que se estremecía a su contacto y todavía desde la puerta volviéndose disparó el venablo de sus pupilas qué mirada aquella Dios mío al presidente que accionaba entre un círculo de individuos de la directiva y de señores que le facilitaban por su acción minutos después muy exaltado volvía al palco el buen señor y al acompañarme a la salida todavía hablaba del descoco de la pájara refiriéndonos con el recato posible su vida y milagros capaces ciertamente de poner colorada a una estatua de piedra a la vuelta de cinco meses cuando las frioleras diversiones del carnaval reemplazaron los idílicos goces de las giras y de las campestes romerías empezó a susurrarse en que el presidente de la sociedad centro de amigos el honrado y formal don Mariano con sus cincuenta de pico su viudez y su niña encantadora pasaba segundas nupcias ¿ya han adivinado ustedes con quién? con la propia Natalia la picha la prójima echada del baile al oírlo sepan ustedes que no lo puse en duda ni un momento dirán ustedes que soy pesimista digan lo que quieran el caso es que yo enseguida creí firmemente que era gran verdad eso de que a todos les parecía el colmo de lo absurdo pero ¿no se acuerda usted? me objetaban pero si fue el mismo quien la puso de patitas en la calle pues por eso cabalmente por eso contestaba yo dejándolos con la boca de un palmo al fin tanto me calentaron la cabeza con la boda dichosa que entre el deseo de complacer y la lástima que me infundía la pequeña aquella rubita monísima amenazada de madrastra semejante me decidí a meterme donde no me llamaban y a hacer a don Mariano el siempre inoportuno regalo de buen consejo le llamé a capítulo le prediqué un sermón que ni un padre capuchino estuve elocuente les aseguro que sí y me puse muy hueca cuando al terminar mi plática a don Mariano al parecer conmovido murmuró aplicando el pico de pañuelo a los ojos prometo a usted que no me casaré con Natalia y al poco tiempo se casó interrogaron con malicia a los de la peña no señores no se casó al poco tiempo cuando me empeñaba una palabra inquebrantable estaba ya casado secretamente hubo en el grupo exclamaciones risas comentarios y Ramiro que las echaba de observador pronunció con énfasis qué humano es eso lo que a mí me preocupó mucho entonces prosiguió la señora viuda fue averiguar cómo se las había compuesto la lagarta para hacer presa en don Mariano su móvil era patente una venganza que eriza el pelo pero de qué medio se había valido cuando fue expulsada del baile don Mariano sólo la conocía de vista y por su lamentable reputación excitada mi curiosidad en que entraba tanto interés por la pobre niña pude averiguar algo algo que también va usted a decir que es muy humano amigo porque conozco la escuela de usted parece que la bicha se presentó en casa de don Mariano días después de la expulsión y bañada en lágrimas y con hartos desmayos y suspiros le pidió reparación de ultraje reparación ¿cómo diré yo? una reparación privada una palabra benévola una excusa algo que la consolase porque desde aquel episodio se sentía enferma abatida y a punto de muerte de otra persona mire usted no me hubiese importado pero de usted vamos de usted un señor tan digno un señor tan virtuoso dicen que silbaba la culebra empezando insensiblemente a enroscarse de aquí al vasito de agua al ofrecimiento de hetero vinagre al abanicamiento con un periódico a contar a contar una larga historia a ser escuchada y compadecida visitada después a enlazar con el primer anillo a deslizarse a abrazar ya con las roscas flexibles el pecho la cabeza y el cuerpo todo el camino el camino ni es largo ni difícil y en cuatro meses y medio lo anduvo la bicha hasta llegar a la iglesia al año siguiente la noche del lunes de carnaval don mariano y su señora ocupaban el palco fronterizo al mío fue la primera vez que aparecieron juntos en público después ya nunca vimos solo a don mariano a ella sí contaban que su mujer le mandaba de tal suerte que al salir de casa le dejaban cerrado y la niña preguntaron con afán triste ah suspiró la señora la niña me han escrito que murió tísica fin todo el mundo en marineda se sorprendió cuando germán riaza y amelia sirvian rompieron su relación amelie y germán llevaban diez años de novios y todo el pueblo creía que se iban a casar nadie supo lo que pasó solo el cura de amelia sabía la verdad amelia y germán eran noviotes de su primer baile qué linda estaba amelia en el baile llevaba un vestido blanco y el escote enseñaba un poco los hombros y el pecho su pelo rubio estaba adornado con capullos de rosas germán la sacó a bailar y se enamoró de ella le preguntó si quería ser su novia y ella dijo que sí los padres de germán y amelia estaban de acuerdo con la relación y los chicos empezaron a escribirse cartas decidieron casarse cuando germán terminara la carrera de derecho y tuviera trabajo para mantener a amelia los seis primeros años de la relación todo fue bien germán pasaba los inviernos en santiago de compostela en la universidad y le escribía cartas largas y dulces amelia se entretenía leyendo las cartas las vacaciones eran una época agradable y podían pasar siempre todo el tiempo juntos aunque germán aún no entraba en casa de amelia ella le dedicaba todo su tiempo paseaban juntos y charlaban a la luz de la luna mientras miraban el mar germán volvía al pueblo cada vez que podía para ver a amelia y si ella no estaba triste cuando germán terminó la carrera de derecho decidió irse a madrid a estudiar un poco más fue un año duro para amelia germán escribía menos cartas que antes y más cortas con garabatos sin amor sin ternura las amigas de amelia le decían anda tonta diviértete sabe dios lo que estará haciendo germán en madrid eres muy inocente seguro que está besándose con otras mujeres mi primo lorenzo me dijo que vio a germán muy animado en el teatro con unas mujeres germán volvió al pueblo y amelia olvidó todo su sufrimiento y sus dudas sobre la infidelidad de germán los padres de amelia permitieron a germán entrar en casa y participar en la tertulia familiar que hacían todas las noches los novios buscaban cualquier momento para cogerse las manos amelia era muy feliz que más podía desear la boda sería dentro de poco sólo hacía falta que germán tuviera un trabajo mientras él buscaba trabajo casi no se veían amelia algunas veces se quejaba pero germán le decía que había que pensar en el futuro y encontrar un buen trabajo para poder mantenerla al noveno año de la relación amelia empezó a cambiar ya no estaba alegre ni de buen humor ahora era caprichosa y rara tan pronto se reía carcajadas como se quedaba horas en silencio tenía ataques de nervios no dormía y no quería hacer nada al fin amelia descubrió lo que le pasaba amelia deseaba a germán y tenía la necesidad de casarse qué vergüenza qué desilusión si germán lo descubría amelia veía a germán tranquilo y sin prisa pero ella lloraba en la almohada de su habitación amelia se repetía a sí misma que tenía que calmarse que las señoritas no salen solas por la noche a buscar a sus novios sus padres le enseñaron desde pequeña que el honor de una mujer es lo más importante un día sin saber cómo amelia comprendió la realidad ella que había admirado la paciencia de germán ahora entendía por qué estaba tan tranquilo amelia pidió a sus padres que le dijeran a germán que su compromiso para la boda estaba roto él le escribió cartas pero no sirvieron de nada ella no contó a nadie porque había roto el compromiso amelia fue a ver al cura del pueblo llorando este le dijo hija no entiendo por qué haces esto germán es un chico formal que quiere casarse contigo sé que piensas que te ha engañado con otras mujeres y las ha besado los hombres por desgracia cuando están solteros se entretienen con otras mujeres pero tú no puedes hacer eso no puedes estar con otros hombres tu honor es importante padre debe creerme cuando le digo que yo quiero a germán pero si no le dejo le voy a imitar y voy a estar con otros hombres yo también tengo mis necesidades fin maldición de gitana cuento de emilia pardo bazán algunas personas creen en la magia en la brujería y en las maldiciones gitanas yo tengo dudas unos amigos organizaron una comida en su casa y me invitaron a mí y a otras personas cuando nos sentamos a comer nos dimos cuenta de que éramos trece personas el número trece trae mala suerte entonces buscamos otra persona para que comiera con nosotros ya éramos catorce todo el mundo estaba tranquilo y se reía me sorprendió que gonzalo estuviera tan preocupado cuando éramos trece y tan tranquilo cuando éramos catorce a la hora del café gonzalo y yo nos sentamos a charlar y le pregunté si creía en la brujería gonzalo sonrió y me contó una historia yo tenía dos buenos amigos que se llamaban leoncio y santiago fuimos juntos al colegio ellos eran huérfanos de padre y de madre lo compartían todo y tenía muy buena relación yo parecía su hermano también porque también estábamos juntos leoncio y santiago tenían muchas tierras en extremadura y como a los tres nos gustaba cazar pasábamos largas semanas allí cazábamos conejos ciervos jabalíes y perdices un día una tía de mis amigos nos invitó a comer a su casa y cuando nos sentamos en la mesa éramos trece trece personas una criada dijo que no nos preocupáramos porque ella era la mayor y si había alguna maldición ella sería la primera en morir al día siguiente después de desayunar migas y chocolate salimos de caza estábamos en septiembre y la temperatura era templada íbamos a caballo con las escopetas y los perros de pronto los perros empezaron a ladrar había una gitana joven delgada y sucia apoyada en una parra sus ojos eran negros su falda estaba rota e iba descalza la gitana se fijó en santiago y le dijo que le podía leer el futuro en las líneas de su mano santiago fue muy desagradable con ella se negó que le leyera el futuro y le dijo que era fea y negra la gitana se enfadó y le deseó la muerte leoncio santiago y yo nos quedamos mudos leoncio se acercó a la gitana para amenazarla y los perros se lanzaron a morderla uno le clavó los dientes en la pierna sujetamos a los perros fuimos a cazar y olvidamos la maldición pero sucedió algo horrible leoncio disparó su escopeta y en vez de matar a un ciervo mató a su hermano santiago la maldición de la gitana se había cumplido santiago había muerto y leoncio enloqueció lo más curioso es que nunca más volvimos a ver a la gitana después de esta historia como me voy a sentar en una mesa con 13 personas fin el camafeo un cuento de emilia pardo bazán mientras corrió su primera juventud andón carranza se creyó nacido y predestinado para el arte el arte le atraía como el acero al imán y le fascinaba como el espejuelo a la alondra donde sus ojos se encontraban una línea elegante una forma bella un tono de color intenso y original allí se quedaban cautivos en éxtasis de admiración mientras luchaba en su alma noble pena de no haber sido el creador de aquella hermosura y una ilusión arrogante de llegar a producir la mayor más original y más poderosa por medio del estudio y el trabajo años y desengaños necesitó para adquirir el triste convencimiento de que carecía de inspiración de genio artístico sus tentativas fueron reiteradas insistentes infructuosas crispándose en vano sus dedos alrededor del pincel de la gubia del platillo del buril del barro húmedo si no podía ser pintor ni escultor a lo mejor quería descollar como adornista como grabador como tallista por último desesperanzado ya intentó resucitar los primores de orfebrería de Benvenuto Celini y si bien por cuenta propia no hizo nada digno de eterno olor con la joyería su vocación artística desalentada se convirtió en provechosa especulación industrial se asoció a un joyero de fama montó el taller a gran altura y se dedicó a negociar escondiendo la incurable herida de su ardiente aspiración y sus mil fracasos el joyero que recibió de socio a Antón Carranza tenía una hija cuyo enlace con el artista fue la base de la nueva razón social Luisa la esposa de Carranza no era bonita ni aún agraciada la desfiguraba su testa amarillenta sus facciones angulosas y una cogera muy visible Carranza con todo aceptó el trato sin repugnancia alguna su futura le inspiraba a falta de sentimientos más vehemente simpatía y cariño como suele suceder a los hombres excesivamente poseídos de la fiebre artística desconocía Carranza otras pasiones la mujer era para él una necesidad momentánea y el matrimonio una prudente garantía de paz y de afecto se casó pues satisfecho y tranquilo y se condujo como malido bueno y leal rico y en situación de satisfacer sus caprichos Carranza rebuscó y adquirió preciosidades ya que no acertaba modelar estatuas las hizo desenterrar en Nápoles y Grecia y pudo colocar en su despacho taller un lindo fauno una curiosa velona policromada en canto de los arqueólogos y varios fragmentos de mérito e interés conocida su afición le presentaron los vendedores medalla de revelado cuño y piedras grabadas y entre varios ejemplares que no rebasaban el límite de lo usual y corriente la lúcida ojeada del artista malogrado descubrió un camafeo griego que desde luego reconoció pieza única tal vez en el mundo ni el famoso contemporáneo de Alejandro que representa psiquis y el amor ni la Venus marina de Glicón ni la célebre sardónica de la galera de Farnesio podrían eclipsar aquel sencillo camafeo que sólo ostentaba una cabeza de mujer o mejor dicho de diosa la ignorancia relativa del traficante cedió la divinidad por un precio irrisorio atendida a la importancia del camafeo y Antón Carranza dueño del inestimable tesoro lo guardó con transporte en una caja de malaquita y pedrería de donde lo sacaba mañana y tarde y noche para contemplarlo a su sabor qué sobriedad y pureza de líneas qué misteriosa vida respiraba aquella cabeza cuatro rasgos unos planos que apenas se indican unas superpuestas tapas de agata que se matizan insensiblemente y una obra maestra digna de conservar un nombre a través de los siglos una obra que fija y encarna la idea de una beldad sublime ¿por qué no había acertado jamás el andón carranza a concebir nada que se asemejase a aquel camafeo prodigioso una obra así bastaría para hacerle feliz toda la vida colmando su anhelo y realizando su destino y nunca nunca de sus dedos torpes y su estéril fantasía había de brotar algo que pareciese al camafeo su entusiasmo por la pieza adquirió carácter extraño y enfermizo con fijeza más propia de la perturbación mental que de la cordura se pasaba carranza horas enteras mirando el portento y tratando de explicarse qué secreta fuerza qué rayo luminoso llevaba en sí el desconocido que hacía tantos siglos produjo aquel milagro quizá ni el mismo sospechó el valor de la huella genial que imprimió en la dura agata su diestra paciente y firme quizá alguna joven de Mirtin Len o de Samos lució en la lunar o colgó en su garganta el camafeo sin conocer que poseía una riqueza ideal ni los que lo habían desenterrado y vendido ahora en el siglo presente comprendieron lo que tenían entre manos el primer verdadero poseedor de la joya era Antón Carranza y el arrebato nervioso de desordenada pasión Carranza pegaba los labios al camafeo lo estrechaba contra su pecho queriendo incrustarlo en él adherirlo a su carne por fin Luisa notó y notaron todos los de la casa dependientes y amigos clientes irresponsables alarmantes síntomas en Antonio Carranza y los que le veían de cerca se asustaron en su afición a la soledad su hábito ya adquirido de encerrarse a deshora su silencio en la mesa y le tuvieron por maniático opinando que los intereses comerciales de la sociedad peligraban en su poder era para Luisa doblemente triste que se hubiese anublado la razón de su esposo ahora que cumplido sus más dulces deseos se sentía embarazada y soñaba en el momento inefable de estrechar a la criatura que esperaba consultado al médico acerca del estado de Carranza y habiéndose observado despacio con persistencia que disimuló su fallo fue terrible se trataba de un caso de monomanía tenaz acompañada de graves desórdenes en funciones del hígado y del corazón y para salvar la razón y acaso la vida del enfermo era preciso encerrarle sin tardanza en una casa de salud sujetándole a un método riguroso no hubo más remedio que acceder y Carranza una mañana fue conducido al triste asilo donde separado de los que amaban iba a verse abandonado del mundo con peregrina indiferencia se dejó llevar al maniático tenía consigo el camafeo y nada más necesitaba para ser dichoso en la región de sus delirios Luisa iba a verle con frecuencia pero se interrumpieron sus visitas cuando llegó el esperado trance el nacimiento de una niña puso su existencia en peligro dejándola semiparalítica y sujeta a ataques dolorosos y transcurrió largo tiempo sin que pudiese ver al pobre recluso decía el médico que Carranza mejoraba y pronto saldría de su encierro pero corrían meses y años y no llegaba el momento feliz Luisa que amaba a su marido tiernamente no tenía otro consuelo sino ver crecer a su hija y envanecerse de su sorprendente hermosura la niña en efecto era una perla no se parecía a su madre ni a su padre ni el mínimo rasgo de sus facciones recordaba a los que le habían dado el ser las líneas de su rostro puras y correctísimas despertarían en un escritor por su incopiable elegancia y delicadeza y los rizos que se agrupaban sobre su frente y caían sobre el cuello torneado tenían una colocación graciosa y noble como sólo obtiene el arte un día Luisa sintiéndose algo aliviada se metió en un coche con su hija se apeó a la puerta del asilo al penetrar en la habitación que ocupaba su esposo al mirarle exhaló un grito de terror y pena pálido demacrado con la mirada fija Carranza contemplaba un objeto y de esta contemplación nada podía distraerle era el camafeo y siempre el camafeo Luisa comprendió con espanto que el enfermo no la reconocía y herida en el alma guiada por el instinto de madre presentó elevó a la niña en alto Carranza dejó caer sobre ella una mirada indiferente de súbito sus ojos se animaron brillaron recobraron la luz de la inteligencia y del amor sus brazos se abrieron sus dedos soltaron el camafeo mágico y fatal sus lágrimas brotaron y como el que se despierta corrió hacia su mujer y su hija acababa de advertir que la faz de la niña era la misma faz de la diosa grabada en la piedra dura y comprendía que sin saberlo había prestado ser y realidad carne y hueso a la belleza soberana fin vivo retrato un cuento de miria pardo bazán los sentimientos más nobles pueden pecar por exceso lo malo es que esta verdad a duras penas la prende el corazón y la razón sirve de poco en conflicto de orden sentimental oído un caso no tan raro como parece Gonzalo de Acosta era modelo de hijos buenos amantes fanáticos huérfano de padre desde muy niño se habría guiado en las faldas de su madre ella le cuidó le educó le sacó del mundo le formó por decirlo así a su imagen y semejanza entró en la vida Gonzalo dominado por una convicción arragaidísima la de que todas las mujeres pueden ser débiles y falsas salvo la que no llevó en su seno lo que ayudaba a confirmar a Gonzalo en su idolatría filial era la aprobación las simpatías de la gente por el hecho de respetar a su madre el mundo le respetaba a él y las niñas casaderas le ponían azucarado gesto y las mamás le sonreían con más benevolencia cuando pasaba por la calle llevando su madre del brazo una atmósfera de aprobación y de consideración halagadora le acariciaba suavemente a la edad en que se asimilan los elementos de cultura y se forma el criterio propio Gonzalo a pesar de sus dudas sobre ciertas materias arduas se mantuvo en buen terreno confesando que lo hacía principalmente por no desconsolar y escandalizar a su santa madre con ella hoy a misa muchas veces por ella llevaba el cuello un escapulario de los dolores y hasta cuando ella no estaba presente por ella Gonzalo sin analizar las mil graciosas y dulces niñerías ya Gonzalo tenía 28 años y su madre comenzó a insinuarle que pensase en casarse la casualidad le hizo conocer entonces a una señorita hermosa discreta bien educada un fénix que ni escogido con la mano la misma madre de Gonzalo fue quien le obligó a observar las perfecciones de Casilda y le sugerió pretenderla Casilda aceptó con franca alegría y expansión los obsequios de Gonzalo y a los seis meses de conocerse los futuros bendijo la iglesia su matrimonio en una de esas largas y trascendentales conversaciones que se entretejen durante el primer cuarto de luna de miel y que tanto descubren los caracteres y los pensamientos Gonzalo habló largamente de su madre y del puesto que ocupaba en sus afectos y en su existencia Casilda escuchaba primero sonriente después reflexiva y grave impulsado por la plenitud del corazón Gonzalo confesó que había pretendido a Casilda atendiendo a las indicaciones maternales y que por eso mismo creía segura la dicha puesto que en su madre no cabía error al oír esto relampaguearon los preciosos ojos de Casilda y apartando el brazo con que rodeaba el cuello de su esposo dijo firmemente estas o parecidas razones has hecho mal en todo eso Gonzalo muy mal no he de limitar el cariño que tu madre te inspira pero creo que no te es lícito quererla más que a mí y que en algo tan personal y tan íntimo como el lazo de unión entre esposos la iniciativa no puede ser ajena sino propia a los padres no les escogemos pero al que hemos de amar toda la vida el dueño de nuestro albedrío es un rey electivo y somos responsables de la elección por lo que veo tú no me elegiste para tu modo de entender el matrimonio debiste buscar siquiera una niña apática que se contentase con un amor reflejo de otro amor yo soy una mujer que sabe amar y exige el pago que quiere ser honrada y aspira encontrar a su esposo en él toda la felicidad que tiene derecho lo absurdo de tu modo de sentir engendra en mí otro absurdo semejante y es que hoy más sentiré celos de tu madre celos de alma y ya no viviremos nunca en paz lo conozco porque me conozco Gonzalo aunque sorprendido no dio gran importancia a las expansiones de su mujer con halagos y ternezas probó a calmarla y se creyó victorioso así que reconquistó el brazo de Casilda aquel que se había desviado de su cuello pero un brazo no es un alma desde el instante funesto la luna de miel tuvo velo de nubes no tardó en vergonzado que Casilda buscaba las distracciones la sociedad y el bullicio como si quisiese aturdirse o explorase horizontes nuevos poco a poco Gonzalo en su pesimismo comenzó a dudar primero del cariño y después de la fidelidad de Casilda herido ulcerado rebosando humillación fue a refugiarse en el único sitio donde creía poder desahogar sus penas el seno de su madre y al abrazarla y al bañarle el rostro de lágrimas ardientes exclamaba el hijo no hay mujer más buena que tu mamá debí no repartir mi amor debí conservarlo para ti sola perdóname y vivamos como si nada hubiese sucedido en efecto aquel mismo día se separaron los esposos Casilda se fue a vivir a París de allí a un año más o menos recibió Gonzalo dos golpes terribles perdió a su madre y sumo que Casilda tenía una niña nacida a los seis meses de la separación pasado el primer estupor una claridad repentina iluminó su espíritu haciéndole ver todo de distinta manera que antes la muerte de su madre le enseñaba como el amor filiar con ser tan puro y tan sagrado no puede por su esencia misma acompañarnos hasta el sepulcro de suerte que la compañera es únicamente la esposa y el nacimiento de aquella niña le decía a las claras que el amor es antorcha que las generaciones se transmiten de mano en mano y el que nos dieron nuestras madres se los restituimos a nuestros hijos después lo tremendo de la situación de Gonzalo consistía en que a pesar de la agitación y la emoción profundísima que el nacimiento de la niña le causaba su desconfianza mortal y las apariencias de última hora no le permitían creer que fuese realmente hijo suyo le enloquecía la idea de paternidad representada por aquella niña pero le faltaba la fe primera virtud del padre base de su felicidad inmensa el silencio de Casilda el tiempo que iba transcurriendo sin nuevas de París ayudaron al convencimiento amargo y vergonzoso de Gonzalo solo dolorido misántropo fue dejando correr su vida a edad viril entre desabridas diversiones y trasnochadas aventuras hacía quince años que arrastraba un vivir tan intolerable cuando una noche en el teatro de comedia mirando por casualidad un palco entre suelo se creyó víctima de un error de los sentidos tal vuelco dio su sangre viendo a la muchacha encantadora que acababa de dejar los gemelos sobre el antepecho y se inclinaba para mirar hacia las butacas sonriente la muchacha era el retrato vivo animado de la madre de Gonzalo tal cual la representaba precioso lienzo de madrazo con la frescura de la primera juventud si la figura se hubiese bajado del cuadro no podría ser más asombrosa la semejanza ayudada por el parecido de la moda actual con la moda de antes trémulo espantado al mismo tiempo que frenético de alegría Gonzalo entrevió en el asiento del respecto del palco otra cabeza de mujer que conoció a pesar del estrago del tiempo transcurrido su esposa Casilda y la conciencia de que aquella jovencita era su hija del corazón le inundó como una ola que lo arrebata todo dudas penas el pasado entero habría habría que gastar muchas páginas en referir los pasos que dio Gonzalo la suma de actividad que desplegó para conseguir que le fuese permitido vivir cerca de la hija revelada y adorada en un minuto el minuto divino de verla inútil esfuerzo lucha estéril en que consumió sus últimas energías una carta decisiva escrita por Casilda algunas horas antes de regresar a Francia decía poco más o menos lo siguiente nuestra hija me quiere a mí como tú quisiste a tu madre si la separas de mí no lo resistirá es tarde para todo resignate como yo me resigné en otra edad más difícil lo único que me dejaste es la niña y no la doy y Gonzalo mordiendo de dolor el pañuelo con que enjugaba sus ojos murmuró es justo fin